Hola, buenos días Sí, venía porque es que no me encuentro muy bien Y para que me pueda echar un vistazo a ver qué me pasa Sí, sí, me noto como cansado, sí Desde esta mañana, claro Mi nombre Sí, mi nombre es Nicolás Nicolás Martínez, sí Edad 32 Alergia, no, no tengo ninguna alergia Vale, entonces Y si ya me he hecho esta mañana la prueba de... La prueba esta y he dado negativo Sí, sí, tranquilo, no tengo... No tengo eso Vale La temperatura me vas a coger Vale Sí, ¿dónde? Aquí En el brazo Sí, sí, espero a que te pongas el guante No pasa nada Aquí Vale Vale, a ver Eh, no, la cabeza no me duele Pero si tengo escalofríos Sí Pues igual tengo un poco de fiebre No sé A ver si pita esto ya Ah, mientras me coge el pulso En el cuello Vale, le dejo, sí Está bien, ¿no? Un vistazo a los ojos Me da charla ¿Cuánto me ha dado? Ah, 38 Un poco de fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, parece tan bueno Vale, vale Hombre, de receta a usted, ¿no? Vale Aquí me voy a echar un vistazo a los ojos A ver si tengo todo bien Sí Vale, le dejo Así me acerco un poquito más ¿Dónde miro? Ah, al frente, vale ¿Todo bien, no? Sí Ahora, con la linterna Vale, le dejo, sí ¿Está todo bien? Sí, no, no ve nada extraño Ah, me va a mirar también De más cerca Con la rupa Vale Sí, le dejo también ¿Todo bien, no? Vale, vale No, por si acaso Es que estaba preocupado Vale Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para acetamol, vale ¿Cuánto? Dos veces al día Vale Da igual Después de las comidas O cuando sea, ¿no? No pasa nada Vale Bueno, pues eso será todo Sí, una consulta rápida hoy, sí Eso es Pues nos vemos la siguiente vez, ¿vale? Vale Adiós Hasta otra Bueno, pues eso es